El pinche micro, güey, como si vieron el pinche diablo Se les apareció el diablo, vergas Es que... La pinche informex, puto No te salgas, güey, no te salgas, hijo de la chingada Te salgas, cabrón, te me salgas, puto ¿Cómo te llamas, güero? Microveca Soy Popeye ¿Conoces a mi carnalito, Chuey Saavedra? Comienza ucar Comienza Segu attends Y Si Si No No ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan 1500 favores! Los dioses han intervenido. Los dioses te han elegido. Tú me honras. Faltan mil favores. Hazes honor a la guerra con tu habilidad. Hazes honor a la guerra con tu habilidad. Némesis. Rastreador. 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 Los dioses han intervenido. Rastreador. 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 triunfo está asegurado. Perforado. El poder de nuestro imperio no tiene precedente.